hola cómo están hoy voy a estar hablando de lo bueno y de lo malo de vivir o de invertir tu dinero en Bridgeport Connected, quédense y miren todo lo que tengo que decir para ver si Bridgeport Connected es donde quiere vivir o si quiere invertir su dinero, hay que empezar el vídeo lo más bueno de Bridgeport Connected es que está a 60 minutos de la ciudad el único problema es que la mayoría de las veces les va a tomar más tiempo llegar a Nueva York si usted tiene un trabajo casi siempre va a agarrar tráfico es porque toda la gente también está viajando durante el tiempo usted está viajando para trabajar otra cosa buena de Bridgeport Connected es que las rentas están baratas comparadas a otras partes de Fairfield County la renta no es tan barata por dos cuartos la va a costar de 1500 a 1600 y por tres como 1800 pero comparado a Norwalk y Stanford es siempre como 400 a 500 dólares más barato por lo mismo y 400 a 500 dólares al mes más barato es mucho es de 5000 a 6000 dólares en renta solamente entonces eso es mucho dinero al año la otra cosa buena de Bridgeport Connected es que las escuelas han estado mejorando siempre yo hablaba de cómo las escuelas de Bridgeport no eran tan buenas pero ahora me metí está haciendo un poco de mi tarea y vi que las escuelas están mejorando mucho y esto es buenísimo porque parte de la razón que mucha gente no se movía a Bridgeport es porque ellos creían que sus niños tuvieran buenas escuelas pero ahora esto está cambiando y si sigue cambiando en unos años Bridgeport puede tener muy buenas escuelas problema es que para el tiempo que eso pase los precios ya van a estar bien altos también otra cosa buenísima de la ciudad de Bridgeport es que le están metiendo mucho dinero todas las factorías que estaban viejas y nadie las usaba ahora las están convirtiendo apartamentos de lujo entonces qué va a pasar todas las factorías viejas las van a convertir apartamentos o las van a convertir en otras cosas eso significa que la economía de Bridgeport se va a poner más fuerte que también pasa que los precios suban entonces en mi opinión de lo que están oyendo es que Bridgeport se va a poner todavía más caro de lo que ya está y una cosa que toda la gente hispana sabe es que los parques y las playas en Bridgeport Connecticut son muy bonitas tienen a Seaside Park y tiene a Bursley Park hay otros parques pues son los dos más grandes de la ciudad y si quiere uno ir a la playa quiere ir a pescar y hacer cualquier otra cosa tiene el parque de Seaside Park y si usted quiere ir al zoológico está el Bursley Park estos dos parques la verdad que en el verano le dan mucho que hacer quiere ir a nadar está el parque de Seaside Park quiere ver animales está el Bursley Park y si quiere ir a pescar pues puede a pescar en los dos porque los dos tienen pescados ahora voy a empezar a hablar lo malo de Bridgeport Connecticut es el tráfico en el 95 y en el Merritt si está viajando durante de las 9 am como a las 11 am y durante como las 2.30 pm a las 6 pm va a dar mucho tráfico esto es un problema porque si trabaja hasta la ciudad va a estar en tráfico por al menos una hora y media a dos horas y eso son todos los días entonces mucha gente no quiere estar en tráfico tanto tiempo todos los días entonces eso es algo de lo malo de vivir en Bridgeport Connecticut la otra cosa mala es que dependiendo de donde compre no va a tener parqueadero en la calle como en el Westside de Bridgeport y en el Eastside de Bridgeport y también otras áreas en Bridgeport como hay tanta gente viviendo allí ya no hay parqueadero en la calle lo bueno es que si usted compra una casa y tiene parqueado atrás de la casa pues ahí nadie se puede meter pero también hay casas que no tienen eso y mucha gente a veces compra multifamiliar y decide vivir en una de las unidades y qué pasa si usted no tiene parqueadero que no está en la calle puede ser bien difícil hallar parqueadero durante la noche o la mañana otra cosa mala de Bridgeport es que especialmente la gente hispana usted sabe que tiene un amigo o algún familiar que le dijo que Bridgeport era bien barato entonces mucha gente me llama o le llama a otros agentes que yo conozco y les dice que quiere comprar una casa en Bridgeport por 100 mil a 200 mil tienen de 100 mil a 200 mil dólares cash y me dicen que quieren comprar una casa cash y el problema es que quieren comprar una casa multifamiliar cash y al momento por ese dinero no se puede comprar nada en Bridgeport todo está mucho más caro y es posible que se quede tan caro porque Bridgeport era demasiado barato por lo que uno agarraba entonces parece como que el mercado se corrigió y otra está mucho más alto lo que debe estar pero tampoco va a bajar mucho entonces algo malo de Bridgeport es que los precios han subido demasiado entonces el Bridgeport que mucha gente conocía antes no es el Bridgeport de ahora en precios y en cómo se mira otra cosa mala de Bridgeport es que dependiendo de dónde viven puede ver mucho climen si usted vive en una área bonita de Bridgeport pues no va a haber climen pero si se mueve una parte fea de Bridgeport y todavía hay unas áreas feas de Bridgeport si va a haber climen y va a haber gente vendido drogas y va a haber gente bueno ustedes conocen no estoy ok si va a ser una área caliente van a ver lo que siempre han visto en el Bronx y cosas así y la razón que digo eso es porque mucha gente viene de Nueva York y saben exactamente lo que estoy hablando otra cosa mala de Bridgeport es que si hay mucha pobreza no hay tanta como había antes pero todavía hay mucha pobreza la otra cosa mala de Bridgeport es que de la mayoría de Bridgeport no tiene trabajos en Bridgeport la mayoría de gente en Bridgeport tiene trabajos en Greenwich en Norwalk en Stanford en partes más altas de Fairfield y también mucha gente tiene trabajos en Manhattan eso es malo porque la mayoría de la gente no tiene trabajos aquí significa que la ciudad de Bridgeport al momento depende mucho en las otras áreas de Connecticut la otra cosa mala de Bridgeport es que no hay muchos trabajos en Bridgeport pues que tanto tráfico en el 95 si hubiera muchos trabajos en Bridgeport entonces la gente no tuviera que viajar afuera de Bridgeport para trabajar esto es malo porque causa tráfico causa también otras cosas y también puede causar que el crimen suga porque mucha gente que hace los crímenes y ellos podrían trabajar especialmente donde viven posiblemente si trabajan y no cometían esos crímenes entonces eso de que no hay tantos trabajos en Bridgeport es algo malo para Bridgeport ojalá les haya gustado el vídeo y si están buscando comprar una casa en Bridgeport para ustedes para invertir o para cualquier cosa llamenme me van a saber que están buscando y yo les puedo ayudar con todo eso entonces no tengan miedo de llamar yo conozco mucha gente que me ve en youtube pero luego tienen miedo a hablarme o llamarme no se preocupen denme una llamada y yo siempre estoy aquí para ayudarlos muchas gracias por ver el vídeo denle like suscríbanse y voy a subir más vídeos como este de otras áreas en el futuro muchas gracias